¿Desde cuándo mixtas italiano? No tengo idea, pero me alegra que un tenga estas papas. Eso sí, las mejores de la ciudad. ¿Y cómo están en el viugo? Bien. Sí, bueno, estoy viendo un mensaje en mayúsculas de Robbie sobre mis tonterías esta noche. Parece que debo reunirme con los abogados. De nuevo. Nah, cuando lea el artículo que escribirás, seguro te asciende. Bueno, tipos enmascarados. ¿Tú qué crees? ¿Otra noche en la ciudad? ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí. No hablemos solo de trabajo. ¿Cómo van tus cosas? ¿Te dieron el ascenso? Aún no, pero estamos a punto de lograr algo grande. ¿Sabes que Oscorp te contrataría rápido? Solo llamas a Harry y... Sí, pero el trabajo del Dr. Octavio se ayudará a millones. Estoy justo donde quiero estar, donde debo estar. Parece que es más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así. Muchas cosas cambian en seis meses. ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes, yo quería una cena entre amigos. Amigos. ¿Esos somos? Podríamos serlo. Digo, si eso es lo que quieres. Hay mucho pasado aquí. Sí, lo sé, pero... ¿Eso es tan malo? Muchas de esas cosas son buenas también, como... ¿Tú primer pago? ¿Las llaves? ¿El labial de fresa? ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena. ¿Hablamos después? B. Me encanta verlos juntos de nuevo. Siempre fueron mis favoritos. ¿Qué? ¡Gracias!